¿Fofo Márquez anuncia su retiro de redes sociales? ¿Se acabó el niño millonario? Fofo Márquez dio a conocer que tras la pérdida de su papá, decidió abandonar las redes sociales, las cuales solo veía como un hobby. El pasado 9 de noviembre se anunció el fallecimiento de Rodolfo Márquez, quien era el dueño de Total Energy México, una cadena de productos para autos, incluyendo la distribución de gasolina en la República Mexicana. Debido a que el señor recibía grandes ganancias por su trabajo, su hijo conocido en redes sociales como Fofo Márquez, se convirtió en uno de los personajes más polémicos en Internet. Su fama comenzó después de que un youtuber mostrara las extravagancias de la vida cotidiana. Después de hacerse conocido, el joven ha ganado varias polémicas por sus excesos y despilfarros, pues recientemente compartió en sus redes sociales el costoso y extravagante regalo que le dio a su novia. Además, tras la noticia de la partida de su papá, él publicó que se había comprado unos tenis de más de 7 millones de pesos. Este tipo de comportamientos le han acarreado varios comentarios negativos con cada una de sus publicaciones o anécdotas que comenzó a compartir en sus redes sociales. Ahora fue el mismo creador de contenido que decidió retirarse de estos. Con la noticia del fallecimiento de Rodolfo Márquez, Fofo compartió un mensaje en su cuenta de Instagram donde daba a conocer que ya no tendrá tiempo de hacer contenido, pues asegura que es hora de convertirse en hombre. Se acabó mi etapa de niño millonario y viene una etapa nueva para mí, que es convertirme en un hombre, gracias a todos los que vivieron la experiencia de las redes y me acompañaron en este hobby que ya acabó, ya terminó, ya no tendré tiempo de hacer contenido, me despido de todos ustedes, gracias por su apoyo, llegó el momento de convertirme en un hombre, dice en un comunicado el creador de contenido. Ante esto, el influencer limitó los comentarios de su publicación, quedando visibles los mensajes de Pésame por la pérdida de su padre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.